Si yo tengo un sueño lucharé por él, con mi talento y mi voz también Con él sea el máximo, haz desacelado ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes en este momento? En una palabra, ¿qué sientes en este momento? Adrenalina Notable Feliz Distorsionado Fenomenal Excitante Me encantó la experiencia, en verdad que nunca había estado en audición y siempre fue como un sueño Así que ya, ¿cómo será? Y la experiencia fue increíble ¡Haz de escuchar! ¡Kwonji, pepsi al máximo! ¡Haz de escuchar! Tengo un sueño lucharé por él, con mi talento y mi voz también Con pepsi al máximo ¡Qué te quiero más! Con pepsi al máximo ¡Vivo siempre tanto de rock! Con pepsi al máximo ¡Haz de escuchar! ¡Haz de escuchar! ¡Haz de escuchar! ¡Haz de escuchar! Gracias por ver el video.